Buenas noches, seguimos con la Raspberry Pi y el Sensat y hemos hecho un programita en primera letra, pero quería enseñar una cosa antes porque hemos copiado el código, pero no nos gusta llamarla Sens cuando la podemos llamar placa, que yo creo que se entiende mejor, ¿vale? y os quería enseñar una opción que hay, claro, ahora tendré que ir cambiando, donde pone Sens pone placa, una por una, no, ¿vale? le voy a dar aquí editar, encontrar y reemplazar y ahora que me encuentre la palabra Sens y me la sustituya por placa reemplazar todo ¿veis? ahora pone placa y no tengo que ir uno por uno bueno, y ahora vamos al código, ¿vale? esto ya lo hemos visto y aquí define los colores rojo, azul, verde, blanco, son todos los colores encendidos a tope y amarillo, rojo, verde, mezcla, verde, azul rojo, imprime un nombre y a cada letra le pone un color distinto, ¿vale? luego Sleep1 es que espera, no sé cuánto va vale uno, pero ahora lo voy a aprovechar para explicaros que es una variable pero antes voy a cambiar Laura, porque no me llamo Laura, yo me llamo Lince de la noche, ¿vale? Lince ya hemos superado por fin los 2000 Lince, hemos recuperado un montón pero todavía no están a salvo hay que seguir luchando por ellos, ¿vale? venga, ejecutar me lo ha sustituido en todo en lo que tenía seleccionado falle, pasa nada me he equivocado y no le he dicho que me lo haga solo en el texto que tenía seleccionado mal hecho, bueno, así aprendemos, ¿vale? para la próxima no se me olvide, a ver ahora no se me olvide, ¿vale? no se me olvide, a ver si está igual, ah, que es todo un minuto, vale, ¿vale? ¿está un minuto? vale, ¿está un minuto? vale, ¿está un minuto? vale, ¿está un minuto? demás está bien L uy cuánto espera no? esto es mucho esperar eh sleep name sleep no está definido pues supongo que tendré que poner una variable igual la librería ve? from time import sleep cuánto te equivoca? si me equivoca un montón quién no? es que estás viendo un vídeo? si, claro que al copiar me ha metido como el intro ahí lo voy a borrar parar y ejecutar otra vez ahora vale? el fondo está blanco y vamos dando las letras links pero voy a hacer dos cositas imaginaros que quiero cambiar el tiempo de espera que voy a cambiar el uno cada vez? no voy a crear una variable aquí que se va a llamar tiempo que le voy a poner uno y le voy a poner uno vale? y ahora voy a intentar reemplazar aquí sleep por la variable tiempo en vez de llamarle tiempo le voy a llamar t que creo que queda el código un poquito más limpio ¿no? no lo creéis? y ahora voy a intentar sustituir de donde pone uno por la letra t hasta aquí y entonces va a esperar el tiempo que yo pongo aquí y sólo tengo si quiero cambiar el tiempo siempre sólo tengo sólo lo tengo que cambiar una vez voy a editar encontrar reemplazar 1 por t y ahora no me deja en la parte seleccionada entonces tendría que ir por find ese sí quiero que lo reemplace find es un rollo pero bueno hay otros editores que sí permiten lo que yo digo de seleccionada por eso lo he explicado bueno ya lo he hecho no he tardado nada vale? vale y ahora links se ejecuta sólo una vez se queda con la e yo quiero que se ejecute siempre entonces voy a poner un bucle while true y esto os lo voy a poner que es python indentado porque si no no se ejecuta esto todo lo que se va a ejecutar dentro del bucle vale venga parar creo que envíe el tiempo en vez de a 1 a 0.5 me pone 0.5 a ver si se lo traga para que vaya un poquito más rápido ahora va un poquito más rápido 15 pues ya está voy a parar este y sigo es que quería meter números aleatorios pero lo voy a dejar para el siguiente vale